¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Señorita la vida, por favor, para que prende su micrófono. Señorita Sea, por favor, aprieta la cámara Angustín, amor, un momento, por favor Gracias, señorita Sea Ahora nos puede decir cuál es la respuesta del primer ejercicio Sí, la respuesta es tres No, señorita Sea, no está prestando atención a la clase Por favor, ya no apague la cámara Buenos días, señorita Vera, ¿sí hizo la tarea? Hola, mis, llegué un poco más temprano porque primero le quería hablar del tema que estaba ungiendo ayer de la colonización Es que estuve investigando y Cristóbal Colón no descubrió América Hice una exposición de unas 20 páginas aproximadamente y quería que la revise Sé que no era tarea, pero siento que deberíamos compartirlo con la clase Y también hice la tarea que mandó ¿Puedo compartir pantalla? Bueno, chicos, entonces la raíz cuadrada de cuatro es dos La raíz cuadrada de nueve es tres Y la raíz cuadrada de dieciséis es cuatro Por favor, señorita Gutiérrez, ¿nos puede ayudar con los ejercicios que se encuentran en la parte derecha? ...del siguiente problema Señorita Gutiérrez, por favor, prenda su micrófono Señorita Gutiérrez... Señorita Gutiérrez, ayúdanos, por favor, prenda su micrófono para que nos pueda ayudar A la una, a las dos, a las tres Bueno, no me queda más remedio que reportarla con la señora dirigente No me... No me... No me... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.